Te estoy pensando, yo aquí ves triste y solo Y tú estás con él, con él Te acuerdas baby, esa noche en el auto y yo besándote Y si me das una oportunidad de verte, yo voy a perder Yo sé, que como yo no hay nadie que te leve a la nube al tocar tu piel Yo sé Te ando buscando esta noche en el auto y no te quiero perder Perder Te acuerdas baby, tú y yo los doblos hasta el amanecer Te acuerdas baby, tú y yo los doblos hasta el amanecer Te estoy pensando, yo aquí ves triste y solo Y tú estás con él, con él Te acuerdas baby, esa noche en el auto y yo besándote Y si me das una oportunidad de verte, yo voy a perder Yo sé, que como yo no hay nadie que te leve a la nube al tocar tu piel Te ando buscando esta noche en el auto y no te quiero perder Te acuerdas baby, te acuerdas baby, tú y yo los doblos hasta el amanecer Te ando buscando esta noche en el auto y no te quiero perder Te acuerdas baby, tú y yo los doblos hasta el amanecer Te acuerdas baby, tú y yo los doblos hasta el amanecer Te acuerdas baby, tú y yo los doblos hasta el amanecer Te acuerdas baby, tú y yo los doblos hasta el amanecer Te acuerdas baby, tú y yo los doblos hasta el amanecer Te acuerdas baby, tú y yo los doblos hasta el amanecer Te acuerdas baby, tú y yo los doblos hasta el amanecer Te acuerdas baby, tú y yo los doblos hasta el amanecer Te acuerdas baby, tú y yo los doblos hasta el amanecer Te acuerdas baby, tú y yo los doblos hasta el amanecer Te acuerdas baby, tú y yo los doblos hasta el amanecer Gracias por ver el video